El Príncipe Ya es hora de que te los den Y eres la bailarina más entregada de la compañía Nuestra nueva reina de los cisnes La exquisita Nina Sayers Cuando te miro solo veo el cisne blanco Eres preciosa, temerosa, frágil Pero... ¿el cisne negro? Sé que puedo bailar el cisne negro